depende de cada una de las personas tú imagínate que tienes un dolor en el hombro y vas al mejor traumatólogo del mundo al mejor médico y entonces te explica cómo tienes que moverlo qué ejercicios tienes que hacer y cómo vas a actuar tú para que ese dolor se vaya pero vas a tener que trabajar y te va a doler al principio un poco el médico no es mago que solamente te va a solucionar porque te puede dar las pastillas para que no te duela pero eso no te está solucionando el problema entonces tú llegas a tu casa y no lo haces ¿qué tasa de éxito tienes en médico? o sea, claro, claro si quieres ver contenido exclusivo suscríbete a la comunidad premium de La Lengua ¿empezamos? empezamos 3, 2, 1 cuando dices que tengo el sol en Aries ¿quieres decir que soy Aries? eso es justamente lo que la gente piensa por la astrología y el entretenimiento porque si tienes un periódico y tienes que catalogar según el periódico yo soy Tauro claro, tienes que catalogar digamos a la populación mundial lo más práctico va a ser encontrar el signo solar porque el sol tiene un movimiento perfecto rítmico o sea, no es retrógrado no se pone estacionario no avanza más rápido más lento tiene un movimiento lo más rítmico lo más balanceado posible no me lo quiso decir tartamudeaba a morir no contestaba yo quería insistir afloja ya sabes que tienes algo para contar cuéntame más por esa lengua te la voy a jalar escúpero ya esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology for All Betson tu sitio de apuestas online la gente tiene muchas preguntas hola hola listo ahora si la firme astrología en la lengua buenas 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 que tal como estas amigo cuñado hermano José Carlos todo bien doctor todo bien pues contento de estar aquí después de tiempo que me estás diciendo así es hermano tu presencia ha sido ampliamente solicitada para la gente que de repente no sabe de que estamos hablando José Carlos es mi cuñado es el hermano de paz pero además es mi astrólogo cosa que hace ¿cuánto? 8 años hubiera sido imposible que yo diga que yo me refiera a alguien como mi astrólogo porque simplemente era algo en lo que yo no creía o no tenía conocimiento o por mi oficio de mago o artista era absolutamente escéptico hasta que determinadas pruebas ya hacen que sea irrelevante si es que crees o no crees simplemente te deja fluir entonces lo primero que yo quería hacer para introducir esto era leer la definición de astrología la clásica la que nos tira Google Wikipedia que es lo siguiente vamos a ver si José Carlos está de acuerdo la astrología es considerada una pseudociencia que en su acepción más amplia compone un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las consolaciones basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales este paralelismo se utiliza como método de adivinación es una descripción bastante más larga pero eso dice ¿estás de acuerdo con eso? no tanto no mucho la verdad porque cuando dicen pseudociencia dicen pseudociencia porque existe una rama de la astrología que es para entretener básicamente entretenimiento o sea periódicos radios televisión el clásico horóscopo Aries de Tauro cáncer que lees los domingos ahí en tu comercio claro y se dice pseudociencia porque no coincide con la realidad observable astronómicamente entonces la mayoría de gente que cree que es un signo realmente no es de ese signo hay que hacer una corrección de digamos astronómica para poder encontrar los signos reales por eso es que en google o en páginas que son científicas en internet siempre van a decir que es pseudociencia pero hay otra corriente de la astrología que si es científica que sigue digamos los cálculos los más cercanos a la NASA ok ok en que momento de tu vida antes de entrar en materia decides ok voy a ser astrólogo porque a ver es algo bien particular no es que uno conozca no necesariamente uno conoce en su familia en su familia uno todo el mundo tiene por ahí un primo que es abogado un médico que es doctor perdón un primo que es doctor médico que se yo pero tener a alguien astrólogo en la familia es un poco más particular en que momento llega a tu vida esto si es que yo desde Chibolo siempre me atraían esas cosas esotéricas místicas porque yo experimenté algo de prácticamente adolescente que se llama parálisis del sueño que es cuando estás durmiendo y de la nada tu cerebro se despierta pero tu cuerpo sigue dormido y es una experiencia bien fuerte porque sientes que algunas personas tienen como un peso o sienten que están bloqueados o sienten presencias o cosas que se pueden decir esotéricas o místicas entonces yo empecé como tuve eso empecé a preguntarme qué pasa y como somos de la época de internet simplemente claro yo tenía pues que unos 15 16 años y me puse a buscar qué me pasa qué es esto qué es esto por qué siento esto y encontré diferentes libros diferente material metafísico que me fue como que abriendo un poco la mente a todos estos temas y ahí llegaste a astrología tú cuando yo te conocí y me acuerdo que Paz me hablaba de su hermano que vive que era Harikrishna sí sí que vivía en Brasil viajando por Brasil que luego estaba en Francia que tenía un maestro en la India a mí me parecía absolutamente fascinante porque todo lo que sea fuera de mi cultura me da como una sensación de curiosidad de querer conocerlo y luego recuerdo perfectamente el momento en que me dijo oye José Carlos está hace esto de leer la carta astral me ha dicho que le gustaría hacerlo contigo y si te parece lo comentas en un Instagram story o algo así y yo me acuerdo que yo esperaba algo bastante menos no sé si decirlo profesional porque no quiero faltarle respeto a otras personas que hacen otro tipo de actividades pero yo esperaba que vengas con unas hojas y las tires ahí o con unas cartas o algo más asociado a lo que en mi cabeza en mi ignorancia era una lectura del futuro pero me sorprendió mucho que llegaste con una laptop con un software y con la la única pregunta que me hiciste fue la fecha y ahora en que naciste y empezaste a hablar de mi vida tanto hacia atrás como hacia adelante incluso en el presente de una manera tan precisa que me sorprendió ¿cómo uno llega a tener esa capacidad? bueno hay dos partes la astrología básicamente utiliza los dos lados del cerebro la parte lógica racional y la parte intuitiva yo me acuerdo que cuando empecé con la astrología yo mismo me sorprendía porque había personas que yo no conocía nada de su vida y de pronto aplicaba las técnicas y más o menos lo que iba sintiendo por ejemplo la primera vez que vi una persona le dije tú haces muebles trabajas en muebles yo nunca había muebles de madera yo nunca había hablado con esa persona no sabía nada de la vida de la persona y la persona me dijo si yo trabajo con muebles tengo mi fábrica de muebles y yo como que por dentro como que te da una emoción claro es un superpoder eso claro como que tienes esa habilidad de adivinar cosas y de ver detalles después hay mucha parte técnica o sea no simplemente esa adivinación que te viene por lo que sientes sino hay mucha técnica mucho estudio de por medio para llegar digamos a esos detalles y justamente la astrología yo me había interesado por muchas cosas reiki y de hecho que también por parte de mi vida cosas que me pasaron yo necesitaba respuestas necesitaba sanación y primero llegué a la astrología que todos conocemos que es la astrología helenística occidental pero no podía entender por qué funcionaba o sea habían las técnicas que dicen si tal planeta está en tal casa o aspectado por tal planeta significa tal cosa y me parecía chévere pero yo no entendía por qué funcionaba entonces como que lo dejé de lado dije bueno no entiendo bueno como que aparentemente funciona pero no entiendo por qué y después llegué a la fuente del conocimiento que es las escrituras antiguas védicas en sancrito y ahí fue cuando ya todo empezó a tener más sentido por qué los planetas influencian cuál es el viaje del alma el karma el dharma digamos ya toda una estructura una cosmovisión que me permite comprender por qué la astrología funciona ahorita la gente que ha escuchado esto por ejemplo el ejemplo que dijiste del señor de la tienda de muebles de decir eso es imposible hay un nivel de escepticismo lo primero que debe hacer o que debe ser complicado para alguien que trabaja en lo que tú haces es tratar de generarle a la gente confianza que te crean ese es el primer porque claro tú dices soy astrología me va a salir el futuro o sea tú ya te digo y tú ya sabes lo que es sobre todo alguien como nuestra cultura latinoamericana me animaría a decir peruana que es un poquito descreída es escéptica que no es confiada sino más entonces cómo cómo haces para que la gente al inicio sobre todo porque ya ahorita tienes una una experiencia que te avala testimonios por todos lados en fin pero cómo haces al inicio para que la gente diga ok voy a pagar este servicio que me sirva como una guía espiritual que me permita saber algunas cosas de pasado en mi futuro cómo cómo haces para meterte en la cabeza de la gente y que la gente crea bueno en verdad mira yo comencé en brasil hace varios años yo estaba en el templo Hare Krishna y estaba en el ashram que es un lugar donde haces prácticas espirituales y cuando estás ahí adentro viviendo la vida de ashram es como entrega total no no es un poco ortodoxo podríamos decirlo o sea nada de de digamos alcohol nada de sexo este completamente entregado digamos a la práctica espiritual entrega al maestro espiritual a la práctica y bueno para mantener el templo vendíamos libros de filosofía de yoga yo tenía salía en mi traje así con mi tila todo me acuerdo me acuerdo estaba flacazo en esa época sí vegetarianismo puro y austeridad también porque es ayunos tapacia tapacia quiere decir como austeridades para digamos cualquier cosa que uno quiere conseguir espiritualmente si uno hace un esfuerzo con los ayunos con las prácticas trae resultados el universo te lo devuelve claro entonces el tema es que yo salía a vender libros y de un momento a otro dejó de funcionar como que la gente yo me acercaba y la gente me decía no bro y ahí nomás no yo me empecé a sentir mal porque en mi práctica en mi oración y decía Bhagavan Krishna o sea yo estoy yendo a destruir estos libros para colectar para el templo y no recibo un buen feedback no sé qué pasa la gente no quiere dame dame una solución porque no estoy bien y después de tres días justo tres días llega una persona y yo estudiaba la astrología en el templo en los textos todo llega una persona y con algunos problemas porque la mayoría de personas que me buscan tiene alguna situación en la vida que no está muy clara o que digamos me pone ansioso y necesita respuestas y desde ese momento el 2013 yo empecé a estudiar 2010 11 pero desde 2013 desde ese momento que yo tuve digamos esa situación en la cual en mi corazón yo le dije a Dios bueno estoy intentando hacer algo pero no está dando resultados necesito un camino que me conecte para estar bien fluir colectar para el templo y todo y empezó una persona y otra y otra entonces en realidad yo no simplemente apliqué la técnica seguí estudiando y claro cuando tu me preguntas que hago yo para darle esa confianza a la gente de que lo que yo estoy haciendo es serio existen varios tipos de cálculos para ver cuando una luminaria luminaria puede ser un planeta puede ser una constelación va a dar su efecto en la vida de la persona y según el momento que la persona nace esa luminaria va a dar un resultado en particular porque va a estar en un signo aspectado por tal signo o sea tu mismo te puedes hacer la carta a ti mismo para ver cuando vas a tener éxito laboral por ejemplo bueno eso es algo que me han recomendado no hacer pero de todas maneras uno sabiendo la técnica inconscientemente como que uno ya mide más o menos los tiempos porque si no vivirías o estarías loco eso fue uno del segundo profesor que tuve me dijo mira tú estás aprendiendo esto ya has aprendido tú entrégate a Dios y ayuda a las personas pero no te obsesiones con utilizar esto para ti porque no vas a ser objetivo y no te va a salir bien que loco que me parece chévere que mezcles a a Dios a la fe en Dios porque mucha gente puede pensar según lo que yo he escuchado en unos comentarios que a veces la astrología está reñida con la religión y en tu caso yo siento que no es así o sea ¿no? exactamente no es así porque digamos en los textos antiguos ¿no? espirituales digamos que la astrología es incluido dentro de la ciencia espiritual podemos decir que Dios está en la naturaleza un aspecto de Dios es la creación la naturaleza y justamente cuando tú analizas un horóscopo lo que estás viendo es la creación que es como un aspecto de Dios una forma de Dios claro sobre todo porque es la carta natal es la hora en que naciste cómo están los planetas ¿no? claro los planetas son parte de la naturaleza también los planetas las estrellas son parte de la creación o sea la gente cree que la creación la naturaleza simplemente es el planeta tierra y ya digamos el universo nos olvidamos pero no la naturaleza es enorme y digamos que una forma digamos que Dios se expresa también a través de la naturaleza hola lengueros ¿sabían que pueden participar por 20 camisetas personalizadas de la selección haciendo el test de la selección que no ves de Leno solo debes ingresar a laseleccionquenobes.com ir a la parte del test dejar tu nombre tu correo y listo ya estás participando gracias Leno por estar con la lengua ¿qué pasa cuando tú tienes que hacerle una carta a Paz a tu hermana o a tu mamá o a tu papá ¿cómo ese conflicto cómo lo puedes hacer? porque claro imagínate que veas algo ahí jodido sobre tu familia o que veas algo súper positivo no sé es una o sea yo entiendo que conmigo que eres somos cuñados digamos es una relación pero no sé somos como como causas ¿no? igual somos cuñados somos familia pero no es que me has conocido pues cuando tenía cero años y has creído y has creído ha sido conmigo entonces eso si bien tenemos un vínculo fuerte hay una distancia también que yo creo que nos juega a favor ¿cómo haces cuando tienes ese vínculo con tu familia sanguínea innegable? claro primero soy un poco esquivo ¿no? para responder nunca le quieres hacer la carta astral claro o no jodas ¿ves? sí bueno soy un poco esquivo porque yo sé que tal vez no voy a ser muy objetivo porque tengo mis sentimientos mis pensamientos de por medio en cambio cuando es una persona que no conozco simplemente aplico la técnica y lo primero que siento generalmente la intuición funciona mejor porque no no hay sentimientos o temas mentales de por medio ¿no? es más claro claro si no uno no puede ser objetivo a mí me sorprendió muchísimo yo contigo tengo pues como una especie de mantenimiento cada meses cada ciertos meses no sé si son 3, 6 un año en fin depende de la época en la que estoy en mi vida supongo pero yo me acuerdo la primera vez que te sentaste y me dijiste yo tenía un problema laboral trabajaba en latina en ese momento y mi jefa me había dicho que me iban a hacer un aumento y me lo dijo como en marzo y estábamos en julio y no pasaba tú viniste a leerme la carta no sé si fue en julio o en junio no me acuerdo y me acuerdo que me dijiste puntualmente o sea no hubo como regodeo no hubo aprox me dijiste agosto te hacen el aumento me acuerdo que pasó julio pasó agosto no pasó nada pasó septiembre y en octubre mi jefa me dice ok se ha aprobado el aumento y quiero pedir disculpas porque debido a unos trámites esto se ha hecho tarde pero va a ser retroactivo desde agosto ahí sí me cayó la mandíbula porque yo dije o sea yo ya había dado como por error esto tampoco con mayor a ver no como mayor sanción pero dije bueno la pifió pues y cuando pasó eso y luego llegaron una seguidilla de cosas que me dijiste sobre por ejemplo de la cuerda vocal que fue un episodio tan ya lo repetió la gente de estar harta pero yo lo he repetido muchas veces aquí que me cambió la vida literalmente que me hizo ver mucho más conciencia fue uno de esos episodios parteados en mi vida que también me lo dijiste y lo último lo más reciente y lo más trascendente ha sido lo de la paternidad luego los problemas financieros que tuvimos en la pandemia en fin un montón de cosas que no voy a entrar en detalle porque implican abrir mi vida personal sobre todo mis familiares que no quiero hacer pero ese nivel de precisión al que llegabas hasta con el día en algunos lugares a mí me sorprendió a niveles que era como ya era como ya hasta da un poco de miedo porque dices ¿cómo demonios puedes saber? ahí estás adivinando estás haciendo una proyección estás viéndolo claramente estás jugando con las estadísticas ¿qué es lo que estás haciendo en ese momento para llegar a ese nivel de precisión? es que justamente hay técnicas que han sido transmitidas desde muy mucho mucho tiempo atrás muy antiguas son técnicas muy antiguas que nos permiten saber con la hora fecha y lugar de nacimiento de una persona cuáles son las influencias a lo largo del tiempo tanto del pasado presente y del futuro ahora depende también de la persona si la persona es sincera en sus preguntas si la persona es clara y directa si la persona realmente quiere tener una respuesta entonces generalmente el resultado es mejor porque a veces hay personas que digamos se acercan más a la astrología por una curiosidad de repente no están pasando por un momento muy intenso en la vida que necesitan una respuesta y entonces también ahí no es tan claro ¿no? es algo que yo he notado con la experiencia que mientras que la persona es más sincera en su búsqueda de una respuesta las respuestas son más claras y más concisas y más certeras y también sucede mucho que hay horóscopos que tienen mucha ambigüedad o sea que es difícil leer es difícil ver a través del bosque y eso depende de la persona o sea depende de cuando nació claro depende de cuando nació entonces cuando hay ambigüedad en un horóscopo hay ambigüedad en la vida y es difícil ¿no? para la persona porque hay ambigüedad justamente no saber en qué camino ir o de repente un camino que se abre después se cierra después se abre otro en cambio hay otros horóscopos que son más fáciles de leer que las cosas son más claras más directas y por ende digamos las predicciones también son más fáciles de hacer ¿dirías que tienes alguna tasa como de eficiencia o de asertividad? sí sí para describir a una persona en su forma de ser lo que nosotros llamamos el antakarana que es su órgano de percepción lo que pasa es que la experiencia de la vida es muy subjetiva entonces mucha gente cree que es de un signo y eso es lo primero que hay que desterrar del pensamiento porque los doce signos nos influencian y hay ciertos puntos de referencia muy importantes que es el ascendente que es tu parte racional como tú procesas la información que entra por tus sentidos como eres racionalmente ese es el ascendente después tienes la luna que es tu parte subconsciente tu parte emocional tu sistema de creencias digamos eso que a veces uno siente que es más fuerte que lo racional pero que te lleva en una dirección que es la luna la posición de la luna después está digamos la imagen que uno tiene como uno se proyecta en el mundo como uno se define en la comunidad también es muy importante muy fuerte la mayoría de veces cuando yo le digo a una persona a qué se dedica a qué tipo de actividad estoy mirando cómo es su definición de él mismo cómo él se define en el mundo en la comunidad eso es muy poderoso y después viene la parte espiritual que es lo más profundo el alma que es lo que el alma viene a experimentar entonces es como una imagen en varias dimensiones y eso te puedo decir que puedo ver a una persona y saber cómo es cómo experimenta la vida o sea tienes no sé si fuera el cero el cien por ciento una tasa de cien para saber cómo es una persona a través cómo experimenta cómo se siente cien por ciento pero después cuando quieres saber un evento como por ejemplo si va a tener hijos si no va a tener hijos si se va a casar si no se va a casar si se va a divorciar etcétera etcétera eso es más difícil ahí sí para saber el timing de las cosas y cómo van a ser los detalles yo creo que puede ser un 70 80 por ciento y conmigo cómo ha sido tan tan preciso yo no te he dicho nada justamente cuéntalo acá yo te dije tú tienes buena estrella te dije porque cuando hay un horóscopo que está los astros están bien alineados es fácil de leer no hay ambigüedades no hay cosas contrarias que llevan en diferentes direcciones sino como ahí es como ver digamos una imagen más clara más nítida lo primero que te pregunté es ¿cuándo me voy a morir? eso es bravo eso es preguntan bastante y después y después creo que me dijiste no quiero saber no no me acuerdo que me dijiste y me tiraste una fecha arriba de los 85 años y yo dije mano te la afirmo ahorita ¿dónde está el papel? 85 años ya viví ya vos sé a mí lo que me preocupaba era que me diga estaba con los 40 unos 50 pero claro cuando fue 85 te juro que para mí y es un detalle muy que creo que describe mucho mi ansiedad cuando tú me dijiste eso yo solté una carga sobre todo cuando empecé a ser padre y todo esto dije ya está 85 bien vivido bien jugado el referee pitó listo se acabó claro que justamente para eso sirve la astrología porque a veces hay cosas que nos tienen un poco ansiosos en el camino de la vida y mismo si yo te hubiese dado otra respuesta de repente más fuerte y más incómoda que no fue el caso felizmente este al menos como que poniéndome en la situación de esa persona le da tiempo para aprovecharlo para aprovecharlo y saber realmente digamos cómo sacar el jugo pero es el cagadón felizmente no me preguntan mucho eso pero hay mucha gente que pregunta no sean tan idiotas como yo hay técnicas que no es fácil no es un tema fácil de ver inclusive para un astrólogo cuando estudia esas técnicas tenemos que hacer ciertos mantras ciertas preparaciones porque estás lidiando con la energía de la muerte dijiste algo hace poco no quiero que se me vaya que uno piensa que es un signo pero en verdad es otro por ejemplo yo nací el 27 de abril a las 5 y 2 de la mañana si no me equivoco y soy Tauro ¿soy Tauro? ¿o soy otro signo? no tú tienes el Sol en Aries porque eso es es lo que pasa que esa es la astrología del entretenimiento porque fíjate de las luminarias que existen en el digamos en nuestro sistema digamos los planetas todo eso solamente el Sol y la Luna tienen un movimiento regular o sea que nuestro calendario en el cual nosotros vivimos en el cual nuestra psiquis nuestra mente está puesta que es un calendario de 30 días aproximadamente 28 o 30 días que es lo que se demora consecutivamente entre una luna llena y otra o una luna nueva y otra o sea que nuestro calendario está basado en la astrología pero es algo que mucha gente no claro la gente niega la astrología pero la astrología está en cada fecha en cada evento que pasa exacto cuando han elaborado el calendario está hecho en base a la observación del universo del cosmos y eso es algo que mucha gente no hace el link no hace la conexión entre esas cosas y bueno volviendo al tema de tu signo cuando dices que tengo el Sol en Aries ¿quieres decir que soy Aries? eso es justamente lo que la gente piensa por la astrología y el entretenimiento porque si tienes un periódico y tienes que catalogar según el periódico yo soy Tauro claro tienes que catalogar digamos a la populación mundial ¿entiendes? lo más práctico va a ser encontrar el signo solar porque el Sol tiene un movimiento perfecto rítmico o sea no es retrógrado no se pone estacionario no avanza más rápido más lento tiene un movimiento lo más rítmico lo más balanceado posible pero eso no quiere decir que ese sea tu signo ese es tu signo solar y ni siquiera es tu signo solar Tauro porque ese digamos tu signo hubiese sido en la época de Ptolomeo o sea hace más de 2000 años atrás cuando se estableció esta tradición astrológica entonces en la época de Ptolomeo si coincidía que en esa fecha del calendario es un tema complejo es un tema complejo porque la tierra tiene tres movimientos tiene rotación traslación y un movimiento oscilante y ese movimiento oscilante es muy lento se mueve como 26.000 años en digamos rotar sobre su eje y entonces claro si tú rotas la tierra sobre su eje lo que va a hacer es que las estrellas se van a alinear de manera distinta se van a alinear de manera distinta entonces hay que hacer una corrección por eso que los astrónomos o cualquier página o cualquier artículo que sea científico te va a decir la astrología es una pseudociencia porque para que sea una ciencia tiene que correlacionarse con una observación real si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero bájate el app en tu dispositivo móvil o entra a la web ingresa el código de descuento la lengua y obtén un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones gracias cambista por estar con la lengua entonces si yo tendría que decir cuál es mi signo me quedo con Tauro me quedo con Aries no yo te diría que tu signo tienes que identificarte más con la luna con tu signo lunar y con tu signo ascendente que en tu caso tú eres ascendente Pisces con Venus en el ascendente por eso es que Venus es el planeta del entretenimiento el planeta digamos del talento artístico Venus también se dice que es Cavi es el poeta a ti te gusta escribir ¿verdad? te gusta escribir bastante te gusta hacer trucos de magia te gusta entretener justamente porque cualquier planeta en el ascendente nos va a dar esas cualidades y justamente el ascendente es un punto muy personal tiene que ver o sea en el horóscopo los 12 signos muestran diferentes áreas de la vida diferentes recursos diferentes cosas pero si hay un signo que tiene que ver con uno mismo con la persona en sí es el ascendente entonces si me preguntas ¿qué signo es? yo te voy a decir no es tan simple no eres solamente un signo pero digamos que Pisces es muy importante para ti como persona personalmente y digamos emocionalmente es la luna que tienes en cáncer ahora mucha gente se identifica con sus signos y son tercos me dicen no pero este es mi signo no me cambies el signo pero yo soy así es que en realidad o sea yo me siento muy Tauro por ejemplo cuando yo leo la descripción de la gente que más o menos no sé si tiene que ver con eso que dices el entretenimiento pero yo me siento muy de tierra muy toro muy de esta vaina de ir hacia adelante pero a veces tener como no sé todas las cosas que uno ha escuchado de Tauro siento que se aplican mucho a mí se aplican a ti porque tú tienes la luna en el signo de cáncer entonces la gente cree que el signo de cáncer es un signo así sencillo cáncer es un signo que está regido por la luna que necesita nuevas experiencias necesita nuevos encuentros necesita cosas nuevas un signo móvil si fueses Tauro serías más cerrado a las cosas no serías tan tan creativo entonces hay muchas cosas que no es tan fácil entender un horóscopo no, no, sí claro, imagino y todos vamos a tener diferentes apreciaciones y todos vamos a tener también las diferentes cualidades de los signos en diferentes aspectos de nuestra vida ¿qué cosas te han pasado? obviamente sin decir nombres porque imagino que así como la relación psicólogo paciente en el astrólogo no sé cuál es la palabra la persona que está haciendo la leída de la carta hay una hay una exclusividad hay una confidencialidad obvia no táctica sí pero ¿qué cosas te han pasado que has dicho no sé te ha pasado de repente le vi a alguien que se iba a morir ahí o le vi a alguien que iba a tener un suceso muy difícil o todo lo contrario ¿cómo manejar esa persona ese tino que con lo que tú le digas tu palabra va a hacer que esa persona automáticamente reciba algo o muy bueno o muy malo ¿cómo manejar es como tener esa muñeca? claro normalmente yo entiendo que la gente me busca porque quiere digamos calmarse quiere calmarse o quiere tener algo digamos una esperanza o algo bueno entonces yo me enfoco en lo bueno y cuando veo algo malo si no me lo preguntan directamente yo simplemente doy una precaución sutil toco el tema sutilmente ¿no? sin decirle o sea le puedo decir por ejemplo si va a tener un problema de salud le puedo decir mira en tal época tienes que cuidar tu salud o realmente es como como ir al dentista te hace una radiografía y tienes una carie ahí tienes otra carie ahí hay que cuidar esto por acá claro entonces yo generalmente veo siempre las cosas negativas pero no siempre no siempre las mando así de frente porque también hay mucha gente que es fatalista a mí me dices una de esas cosas y me cagaste no pero hay mucha gente que es fatalista en su praxis digamos de astrología o de ah te pides a los astrólogos claro sí que ah de frente pasar esto lo otro y eso no ayuda ¿no? y eso en realidad es un mal karma también porque cuando tú produces miedo en otra persona ese miedo es una emoción o sea las emociones negativas y positivas están digamos clasificadas por planetas ¿no? por ejemplo Saturno es dolor pena ansiedad ¿Júpiter es benefactor? sí Júpiter es muy benefactor Júpiter es me acuerdo todo lo que me ha dicho es inspiración expansión entonces claro Júpiter por ejemplo benefactor cuando una persona viene y tú le das un consejo le das una esperanza le das una luz entonces la energía de Júpiter se hace presente en esa interacción ¿no? digamos en esa interacción con la persona que estás hablando pero si tú le produces miedo ansiedad dolor entonces ahí se activan los planetas maléficos entonces por eso es que yo siempre tengo mucho cuidado aunque sí es mi deber también decirles cuando veo algo ahí feo decirles mira tal época porque no es siempre hay momentos en los cuales se activa es decirle mira en tal época tal época si puedes cantar este mantrita si puedes hacer este ayuno si puedes hacer esta donación porque hay remedios también claro a mí me dijiste y me acuerdo que tuve un problema en el 2020 relacionado con la pandemia y tú me dijiste prende una vela creo que los sábados durante la cuarentena yo religiosamente lo hice gracias a Dios el problema se solucionó imagino que eso es una especie de remedio o una ayuda a que las cosas pasen y a mí me servía hasta como una especie de momento de relajación porque más allá de que si el problema se iba a resolver o no el tránsito del problema como tú lo transitas en tu emoción es muy importante para poder vivir el día a día y no volverte loco exacto justamente muchos remedios se basan en eso proteger la mente del daño que puede causar un periodo particular porque al final todo pasa la vida misma es un tránsito hablando de la cuarentena me imagino que debes haber tenido muchísimas más personas que querían respuestas porque lo que pasó en el mundo no pasaba desde la gripe española hace más de 100 años si es que fue igual porque nada de esas épocas es igual y se paralizó el mundo mucha gente fue excesivamente fatalista otros no tanto pero imagino que mucha gente vio la muerte de una manera muy cerca algunos la vieron algunos la vivieron con familiares otros la perdieron la vida literalmente cuando la gente se acercaba imagino que ya era a un nivel mucho más urgente mucho más ayúdame por favor ¿cómo cómo se lidia con eso? Bueno a varios niveles primero antes la gente no me preguntaba mucho por la salud de sus familiares no era un tema que digamos de 10 lecturas de repente 3 me preguntaban ¿cómo va a estar la salud de mi papá mi mamá mis hermanos? luego de la pandemia te puedo decir que prácticamente 9 personas de 10 me preguntan quieren saber cómo va a estar la salud de sus familiares entonces como que el miedo digamos a los temas de salud de longevidad se notó bastante después a nivel económico también claro la gente quedó quebrada algunos con un montón de deudas de instituciones sangronas que se aprovecharon de la situación o miles de tratamientos que tuvieron que pagar o perdieron su trabajo directamente sí y no solamente eso también la misma ansiedad digamos la salud mental de las personas deterioradísima sí por todo digamos inseguridad temas después políticos que vinieron también en Perú ¿no? que o sea muy intenso una época muy intensa bueno yo he tenido más trabajo no estaba preparado para la cantidad de trabajo que me iba a venir ¿no? porque bueno yo trabajo en línea desde y eso también es algo bien chévere ¿no? que yo me fui a Francia el 2015 finales del 2015 más o menos a los Pirineos ¿no? sí a los Pirineos a la montaña allá arriba a la montaña claro sí y y bueno llegué y bueno dije ¿cómo voy a hacer? tengo mis clientes en Lima estoy acostumbrado a trabajar presencial bueno me fue introduciendo en el mundo del teletrabajo ¿no? el trabajo a distancia no me gustaban las redes a mi Instagram hasta ahora me cuesta un poco como estar bien activo ahí pero bueno sí a veces me escribiendo diga a tu cuñado que me responde no sé en qué y le digo bueno sí últimamente últimamente ha sido un poco difícil porque he tenido mucho trabajo y este trabajo cansa claro te has desbordado pero no es un cansancio podríamos decir que se parece a un cansancio mental pero no es imagínate que tú ves una película una película no sé una hora cortita ya pues cada persona es una película pero que viene con sus energías reales imagina que te des diez películas al día durante mucho tiempo me vuelvo loco sí durante mucho tiempo eso es lo que últimamente me ha pasado digo un punto en el cual digamos me estoy dando cuenta que necesito un tiempo para porque yo me entusiasmé es normal cuando cuando haces algo bien y digamos hay buenos resultados buqueas todo el mes entonces te emocionas pero después te das cuenta que uff también es una responsabilidad porque es un montón de energía y aparte estás hablando a las personas que realmente no necesitas es como no sé si un psicólogo pero es un tratamiento obviamente no me refiero que sea un psicólogo este tratamiento o este servicio que das sino que hay un acompañamiento verbal muy importante que tienes que estar con la energía arriba para que la persona se vaya satisfecha ya sea que le hacen cosas buenas o malas pero claro hay un nivel profesional que hay que cumplir sí exacto o sea como te digo yo me gusta enfocarme en lo positivo ver las soluciones ver los mejores tiempos a veces las personas hacen preguntas difíciles detalladas a mi me gusta porque es también un desafío porque utilizo diferentes técnicas diferentes cosas y nunca te pasó que la gente o de repente te pasa que te dicen oye a que te dedicas o que pones tu en la cartilla de inmigración pones astrólogo man yo le digo a la gente porque además yo vivo en Francia y la gente es muy escéptica en Francia ya en que chambea soy astrólogo no ya es en serio yo le digo que soy entrepreneur o sea que hago tengo mi propio trabajo emprendedor sí que emprendedor que tengo una página web y que vendo servicios para evitar el sí porque después el prejuicio el floro claro pero también no me importa o sea si me preguntan si realmente quieren saber yo les puedo contar pero mi primera respuesta con gente que no conozco mucho es sí yo tengo doy servicios inmigraciones marcas empresario entreprenur emprendedor sí emprendedor que es muy raro porque si pongo astrólogo ya la gente viene o sea puede ser que sea alguien de mente abierta o que diga eso es particular eso es algo raro chévere pero puede haber gente que empieza a decir ah no por ejemplo hace poco estuve en el Manu con un amigo y me empezó a decir ah no pero eso es astrología para los que creen para los que no creen yo en verdad ya no no discuto no discuto solamente si la persona realmente es abierta le trato de explicar un poco y si no ya bueno cada quien tiene su ¿has tenido alguna sensación negativa alguna experiencia negativa que alguien te acuse de algo de mentiroso estafador charlatán cosas de ese tipo no pero últimamente he tenido tanto trabajo que me ha costado digamos organizar la cantidad de trabajo que he tenido y a veces te juro que me he levantado 5 de la mañana y no he parado hasta la 1 de la mañana con intervalos de 15 minutos así entonces a veces les he tenido que decir a algunas personas disculpa o también porque he estado viajando entonces no solamente ser un buen astrólogo sino también organizarse bien digamos para poder es una parte que a la gente no quiero hacer este no quiero caer en un estereotipo pero es una parte que a la gente más mística tal vez les cuesta un poco más o sea la parte estructural la parte administrativa si quieres no está generalmente en las mentes tan como creativas sensibles o no sé si esotéricas pero claro eso está más en la gente que tiene un trabajo un poquito más no sé si corporativo o sea es jodido para alguien ya en este momento voy a estar disponible mentalmente astrológicamente para lo que necesitas con esa correlación de horas tan fuerte ¿no? claro bueno personalmente yo siento que todos tenemos que tenemos nuestras fortalezas y nuestras cosas que tenemos que reforzar mejorar y sí o sea cuando uno ha estado acostumbrado por años ¿no? a estar meditando digamos que un estilo de vida espiritual que tu objetivo no es ser eficiente estar en la modalidad de la pasión y tener resultados digamos concretos ganar dinero no las personas que realmente son genuinamente digamos están en una práctica espiritual no tienen tanto esa ambición ese deseo esa pasión sino que están más digamos experimentando en el momento presente o están más un poco en el desapego también de las cosas pero claro todo tiene su momento y lugar en la vida ¿no? eso es lo que yo aprendí en mi experiencia espiritual porque yo estuve cerca de 5 años convencido de mi cabeza en mi mente de que yo iba a estar completamente entregado a mi maestro espiritual tú fuiste célibre de 4 años creo ¿no? sí es una locura eso sí, sí en Betson disfruta la emoción de tus deportes favoritos con las mejores cuotas así como disfruta de miles de juegos en el casino online registrate ahora ingresando a Betson.com y descubre la nueva oferta de bienvenida que tienen para ti recuerda que puedes retirar tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria gracias Betson tu sitio de apuestas por estar con la lengua sí, claro al principio fue duro porque la mente siempre regresa a lugares o siempre se va a lugares pero después ya con la práctica como que uno sabe cómo canalizar esa energía y cómo esa energía también puede traer resultados muy fuertes en otras si uno le enfoca en otra energía sexual en otras cosas pero ya no ya digamos dejaste ese tipo de hábitos tan rígidos sí, sí ya no soy tan ortodoxo como cuando estaba practicando porque en ese momento mi enfoque era otro ahora por eso digo cada cosa tiene su momento y su lugar ¿dejas de ser Hare Krishna? ¿sigues siéndolo? ¿se puede dejar de ser? no, no, no yo no he dejado de ser Hare Krishna esa es mi digamos mi creencia mi práctica de hecho que en algún momento fue más intensa pero también lo que pasa es que ese camino espiritual es difícil porque requiere pureza y la pureza es un tipo de fortaleza que no es fácil de mantener en el tiempo claro, me imagino hay un montón de tentaciones y vistas en la vida y si crees en Dios entonces por supuesto ese es mi Dios como como Jesús como algo católico cristiano o como una energía como una deidad como ves yo Dios si lo veo como una persona es una persona para mí es una persona suprema pero también sé que esa persona suprema se manifiesta en diferentes aspectos tienes el aspecto como te dije el aspecto universal que Dios está en su creación en la naturaleza tienes inclusive aspecto femenino como la virgen tienes el aspecto femenino como la pachamama tiene o sea hay infinidad de manifestaciones de Dios yo no no personalmente no no creo que digamos una sea mejor que otra que una sea mejor que otra o que hay que estar peleando ¿me entiendes? es una tontería para decir ah este es Dios y este no es yo creo que cada cultura cada lugar cada persona cada tiempo tiene su forma de relacionarse con lo divino ¿cómo haces para no volverte loco? o sea a ese nivel de sensibilidad y de espiritualidad y de escuchar de 5 de la mañana a 11 de la noche a 1 de la mañana tantas personas tantas vidas tantas historias de ver tantos datos ¿cómo haces para pisar tierra? para meter en la cordura para para estar grounded lo que pasa es que yo desde Chivolo he sido bien analítico o sea siempre he estado como analizando las cosas siempre he tenido esa sensibilidad la astrología a mí lo que me dio fue una estructura para dejar fluir mi ser y para que eso me sea favorable en la vida o sea para mí me cayó como niño al dedo porque yo siempre he sido ese tipo de persona que está analizando que está pensando si pasa esto por qué pasa lo otro y si esto pasa entonces siempre he tenido esa forma de digamos de sentir de experimentar la vida entonces la astrología como que me ordenó por así decirlo antes sí como tú me dices ¿cómo no estás loco? hubo una época de notimiento después de esa experiencia cercana a la muerte que yo estaba entre o me voy a Markawasi al abismo y ¿no? o ya acepto que estoy chiflado o sea a ese nivel estaba y me acuerdo que empecé a leer los textos médicos y es como que la mente empezó a a encontrar respuestas empezó a estructurarse justamente en la Ayurveda que es una ciencia de salud antigua de la India dicen que si una persona está perdiendo los papeles se está volviendo loca tiene que leer los textos sagrados y eso cura la mente y eso fue lo que me pasó porque yo de chivolo fui bien intenso entonces después me pasó esto de la experiencia cercana a la muerte tú en tu adolescencia viviste cosas no vamos a tener detalles pero cosas parejitas intensas claro entonces yo he visto digamos tanto el lado de la oscuridad como el lado de la luz los he visto entonces ya puedes ver los grises los matices porque mucha gente se queda en el blanco y negro o esto es blanco o esto es negro o los extremos cuando no es así siempre hay una escala de grises siempre en general nada es absoluto hay alguien de de tu familia o alguien que constantemente te además de paz te pida que leas la carta o algo y que tú no puedas hacerlo te pasa o no tus papás tus papás que opinan de esto no no a mis papás yo creo que yo desde chivolo he sido bien alternativo vamos a decir si es el comentario pero lo dicen como con amor pero si te alucinan como bien particular claro por no decir otra cosa eres el cuarto de cuatro hijos el menor y claro es como no sé si tú crees que tu papá tu mamá entienden lo que haces al cien por ciento como crees que te perciben yo creo que sí o sea todo padre toda madre con el tiempo porque yo he sido rebelde de chivolo o sea un desastre entonces yo creo que con el tiempo si ven que estás bien que eres sano que estás haciendo las cosas bien que estás ayudando a otras personas al final están felices están felices claro y los padres siempre tienen un amor incondicional la mayoría de veces y no importa que que por ahí no entiendan o que no puedan explicar lo que hace su hijo mientras lo haga y esté feliz está todo bien claro salco y además hay ciertas experiencias digamos cercanas como contigo como con María Paz porque después de mi familia creo que nadie más me ha preguntado María Paz me preguntó la primera vez o sea para Vicente porque ella tenía miedo que no iba a tener hijos sí tenía miedo y yo le dije bueno mira tal año y después es más tú le dijiste tal año y ese año era el año siguiente lo que te preguntó casi casi la había que quedar embarazada dos meses después y eso también la volvió loca porque yo me acuerdo que estábamos en un momento de nuestra relación en la que estábamos súper bien libres obviamente ya teníamos cuatro años de enamorados pero lo de los hijos por lo menos para mí no estaba ni por acá creo que para ella tampoco y simplemente pasó y pasó en el mejor momento no estoy agradecidísima pero ella se sorprendió mucho porque prácticamente le dijiste no sé pues esto fue noviembre y tú le dijiste sí nace ahora en octubre menos de un año es una locura claro y a mí María Paz me decía ya sí sí te haces eso ya 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 sí ya te voy a dar tus 15 minutos ya y después bueno después eso ya empezó un poco como a creer y claro después cuando tú tuviste algunas cosas que un poco te pusieron medio ansioso cierto eventos y María Paz me dijo es la carta Jesús y fue chévere contigo fue una experiencia y siempre es una experiencia chévere hacer la carta porque como te digo hay personas que el horóscopo es más nítido de leer más claro yo tengo generalmente esas experiencias con personas que cuando una vez que he hecho ciertas predicciones y funcionan aplicando la técnica generalmente se continúa así ya no ya no vas desde cero sino que ya tienes un terreno ganado además hay algo como te digo hay horóscopos que son más nítidos más claros en los resultados hay otros que son más ambivos llámalo fortuna llámalo suerte para ir cerrando cómo hace la gente que quiere que lees la carta me lo preguntan muchísimo trato yo de derivarlos a tu Instagram pero no sé si hay alguna otra plataforma que quieras que la gente solo decimos a ver yo no tengo ningún ánimo acá simplemente una recomendación así como recomendé hace tiempo a mi psicóloga y al doctor digamos de fertilidad son cosas en las que yo creo y si bien mi propósito no necesariamente es ayudar a la gente me gusta recomendar las cosas que siento que me funcionan entonces cómo pueden hacer para por Instagram Instagram es el canal que utilizo para lo vamos a dejar acá abajo sí ahora está un poco saturado hasta julio pero después ya este hay disponible y también las personas que no he podido atender antes porque he estado viajando y justamente ustedes hicieron un programa aquí que hablaron de la astrología y yo estaba de vacaciones y te cayeron ahí y boom y entonces muchas personas estuve que mover porque yo estaba viajando estaba haciendo un viaje por México este toda la península de Yucatán o sea perdón la Ribera Maya todo Yucatán y hubieron algunas cosas algunos eventos que me hicieron no poder trabajar ¿no? algunos problemas personales si tú no estás bien personalmente emocionalmente no puedes hacer esto no es como prender la computadora y aplicar algo tienes que estar en un momento o sea no es tan ¿cómo decirlo? tan el horario a rajatabla si es que uno no está bien si algo le ha pasado emocionalmente o no generalmente yo hago mi trabajo personal para estar bien para poder atender a las personas pero a veces hay situaciones externas a uno también que te desbordan de las cuales uno tiene que ocuparse que hacen que ya uno se desborde a las personas que no pude atender disculpe yo los voy a atender ya si ahí en verdad la mayoría me ha escrito cosas muy positivas pero si efectivamente una persona creo me escribió y me dijo José Carlos no me ha podido atender por favor que me conteste o algo así pero bueno imagino que ahora vas a tener que tener una secretaria si además ya no voy a estar en ese plan de tanto viaje sino voy a regresar a mi departamento voy a estar tranquilo en Marsella ¿no? en Francia si en Marsella ¿y por qué viajas tanto? no sé así yo le dije a mi a este pandit a este maestro gurú le dije quiero por favor quiero ya estar en un lugar fijo ¿a quieres estar en un lugar fijo? bueno sí obvio porque eran muchos años desde no sé desde chivolo desde que me fui a Estados Unidos de chivolito que mis papás me mandaron a casa de mi tía por un año prácticamente he estado siempre moviéndome ya sea dentro del Perú o fuera y yo le dije por favor que quiero estar fijo en un lugar y me dijo yo era traveler entonces siempre así me quiero quedar en un lugar pasa algo que fluye a otro lugar es que el viaje te da una sensación para mí hace mucho tiempo el viajar dejó de ser turismo y empezó a ser oxígeno este no sé motivación inspiración viajar para mí es algo mucho más de necesidad que de relajación y por eso lo hago tanto pero sí mantengo una base fuerte en Perú bueno un poco para mi familia mis hijos en fin claro eso es importante yo también por eso me quedé en Francia porque tengo mi hijito entonces siempre estoy es como mi puerto ya tienes que traerlo hermano para que conozca a su primo Vicente sí ya 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 lo voy a traer ya bueno ha sido un gusto hermano ahora vamos a ajustar la carta astral así que bueno igualmente gracias ha sido una buena una buena conversación sí 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 ha fluido bien así que ya saben bueno ahí está la recomendación va a salir el Instagram de José Carlos ¿por qué se llama Rishi Shala? ah porque Rishi quiere decir ancestro quiere decir humano ¿en qué idioma? en este sánscrito sabio quiere decir sabio ok para mí en mi concepción de las cosas las personas los humanos venimos de las estrellas y no evolucionamos digamos de una miasma para mí la teoría de Darwin no es correcta para mí personalmente ¿Y Shala? Y Shala quiere decir como un lugar donde uno va a aprender donde uno va a reunirse con un sabio entonces digamos que esta astrología viene de un linaje de sabios que son los Rishis entonces por eso es que se llama Rishi y además hay otro motivo también astrológico porque todos tenemos algunos puntos de fortuna y estos puntos de fortuna están asociados a ciertos sonidos entonces si tú quieres hacer un emprendimiento quieres hacer una empresa quieres hacer algo tienes que buscar el sonido más auspicioso para el nombre de la creación de tu empresa o de lo que hagas entonces en mi caso es Rí entonces por eso puse Rishi Shala a mi página por eso mi hijo se llama D con D o sea siempre hay que buscar los sonidos auspiciosos en mi caso ¿cuál se dice? Leng Lengua Lenguero muy bien hermano muchas gracias por estar aquí ya saben todos síganos a José Carlos entren ahí a su página y métanle amor porque creo que los puede ayudar nos vemos en la siguiente ¡Chao! si te ha gustado esta conversación y quieres ver más suscríbete a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles tenemos 3 categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos y la idea de esta comunidad premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pasa en el estudio es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada así que espero que te unas que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de la lengua ahí nos vemos esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology for All Betson tu sitio de apuestas online East Lima Amazon un gran un gran un gran Gracias por ver el video.